Caso de violencia de género y otra mujer desfigurada por su pareja. Así quedó esta joven, una adolescente, que fue brutalmente golpeada por su novio. Incluso la hermana de la víctima asegura que él la torturó. Bueno, este joven está libre. Esto es lo que más indigna. La chica tiene 17 años. Miren el cuerpo, lleno de golpes. Está internada después de sufrir, y esto hay que recalcarlo, un ataque brutal por parte de su novio. Ya vamos a escuchar a la hermana de la víctima, que contaba en detalle lo que sucedía. Pero ella asegura que este joven le lastimó manos y pies a su hermana con tenedores. Le cortó el cuello con un cuchillo y le dio varias puñaladas. Ella, aparentemente, según lo que cuenta su hermana, alcanzó a taparse con una colcha y el puntazo mayor no lo sintió. Dice que fue salvada por dos perros que lo atacaron al agresor, le pegó a los perros con un fierro, y con ese mismo fierro también le pegaba a ella. Así quedó esta joven, su rostro está totalmente desfigurado, está internada. El temor que tiene la familia ahora, incluso lo va a comentar su hermana en instantes, tiene que ver con que el joven está libre y que amenazó con matarla. Vamos a compartir el relato de la hermana de esta joven desfigurada, insistimos, por su propio novio. Tengo a mi hermana, que fue golpeada por el novio, ayer como al mediodía, la sacó de la casa, que es en Barrio San Luca, de la calle 21, la golpeó y la llevó hasta la calle 14 de Coronel Olmedo, donde le siguió pegando, y por los vecinos, que él salió corriendo y la dejó. ¿Con qué la golpeó? La golpeó con un fierro, en la cabeza. ¿Qué edad tiene tu hermana? Tiene 17 años. ¿Esta persona que golpeó a tu hermana, es la pareja, el novio, qué es de tu hermana? Sí, estaban en pareja, el novio, sí, ya hace 4 años, 5 años. ¿Esta golpiza fue adentro de una vivienda o fue en la calle? ¿Cómo es? Fue adentro de la vivienda, lo que ella contaba después cuando la trajimos acá al hospital y se despertó. Que él la estaba torturando, porque él le estaba hincando las manos y los pies con tenedores. Le cortó el cuello con un cuchillo y le tiró puñaladas, pero ella se tapó con una colcha y era como que no la sintió. Después la quiso atar y ella tenía dos perros que dicen que lo atacaron cuando él intentaba atarla. La agarra, le pega a los perros con un fierro y con ese mismo fierro le empezó a pegar a ella. ¿Recordamos que a tu hermana la terminan salvando en la calle vecinos de la zona? Sí, son vecinos de la zona. Sí, después la auxilia una familia de ahí y él volvió a buscarla, a golpear la puerta para que se la diera. ¿Este fue el primer episodio de violencia que hubo entre tu hermana y su pareja? Hasta donde nosotros sabíamos, pero ayer ella nos empezó a hablar y nos contó de que ya anteriormente le había puesto los brazos sobre una mesa y le había pegado con un fierro, en la pierna también. Él no está detenido y vive a dos casas del domicilio de mi hermana. O sea que es un riesgo permanente al momento donde tu hermana salga del hospital. Sí, sí, total, es un riesgo, sí. Porque en el momento que ella salga, él amenazó con que la iba a matar. ¡Gracias!